Lo primero es que, y ustedes me conocen, llevamos ya varios años trabajando juntos, nunca ha sido política del gobierno de la ciudad, dar notas, noticias, información a través de filtraciones a los medios de comunicación. Siempre hemos dicho la verdad, siempre hemos dado la información. Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y sobre todo creo que a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta ciudad, lo que queremos pues es la verdad y la operación de la línea 12, pero de forma segura, de forma segura. Entonces, esa es lo que puedo decir y jamás, y por eso digo, en dónde salió y todo esto, pues tiene que ver también con otros temas. Ya no voy a ahondar en ello, no creo que valga la pena, sino sencillamente de mi lado, jamás voy a politizar este tema, sino sencillamente la verdad, la justicia y la reparación de la línea 12.